Yo me llamo Esmeralda Vásquez Vásquez, soy de Rancho de Mijango, San José Lecheguerí. Yo me dedico a trabajar en el campo, a hacer bolsas, a hacer limpiezas en la casa. Ya llevo como cuatro años que estoy participando en el grupo. Las actividades son hacer bolsas, hacer tapetes, hacer bordados. Hace cuatro años cuando entré al grupo yo no sé hacer bolsas, no sé hacer bordados, no sé hacer tapetes. Y ahora lo estoy intentando hacer y ya me sale bien. Me gusta asistir para convivir y hacer otras cosas. Me gusta trabajar con mis compañeras porque platicamos, bordamos juntos y convivimos. He obtenido un poco de ingresos con las botellas que hago y eso me ayuda para los gastos que necesito. Gracias a todos los grupos que nos apoyan porque hemos obtenido productos para seguir mejorando y obtener ingresos. Gracias a todas las personas que compran los productos que hacemos porque de eso nos ayuda mucho. Gracias. Gracias. Gracias.